y buenos saludos a todos a todos los que nos ven a través de las redes sociales como siempre a los amigos de tendencia digital hn y bueno miren estamos justamente aquí en la ciudad de tocó a donde ya se ha activado un puesto de venta de gif y ti venta de gif y ti y porque siempre hay gente que nos pregunta y qué es eso bueno es una bebida natural de hierba específicamente de hierba y créanme que éste ha sido el aliado de muchas personas para combatir el kobe 19 por su compuesto de hierbas y que sea hailing martínez que nos va a ampliar un poquito más quien es la gerenta de este puesto de venta hay link que tal es un verdadero placer saludar las saluda a todos nuestros seguidores cuénteme ya día estamos viendo que ustedes están vendiendo gif y de aquí en la ciudad de tocó a tengo entendido que su familia se dedica a prepararlo si mi mamá lo prepara se tiene su mamá betsy martínez la profesora betsy martínez y qué tal cómo lo prepara este las hierbas lleva cuculmeca palo de hombre manzanilla romero anís muchos más ya y usted y vamos a mostrar las imágenes vemos variedad de envasado y variedad en especie por decir por decirlo una vez una vez que lleva toda la hierba que usted mencionó también se le echa ron si usted puede echarle el líquido que quiera nosotros le echamos catrachito pero usted puede echarle el líquido que quiera una vez que lo tenga siempre ron ya siempre aguardiente sí y hablemos de las propiedades que brinda esta esta bebida natural este el gif y como ya le explicó usted es un conjunto de hierbas es muy bueno para la garganta también para los pulmones y también para la potencia sexual si ya se ha utilizado mucho para estos tiempos de kobe 19 y muchos han dicho que gracias a esta bebida ha funcionado así es porque ayuda a limpiar los pulmones entonces es muy bueno aquí vemos la presentación esta es la primera presentación que tiene esta sola es el líquido ya el gif y de procesados sin plantas sin raíz y nada si es el líquido de las hierbas luego de que le echamos el líquido a las hierbas agarre color y sabor hecha brujas y agarra las propiedades y aquí y si me levanto un bote ya con la este correcto aquí está con las raíces y hasta con el ron el líquido como dice usted si esté aquí está vale 330 si dos un litro si está también tenemos esta que simplemente son las hierbas por las hierbas sin ron para que el que quiera le echa el ron que quiera si también puede echarle agua por si no le gusta el licor puede echarle agua esta vale 250 50 esta vale 100 que es puro líquido si y esta vale 80 80 ok si alguien quiere cualquiera de estas presentaciones que se vengan a donde donde están ubicados estamos ubicados esté al lado de popocería sabor salvadoreño aquí por el bol vemos vemos este es el número de teléfono que puede llamar la persona si ese es el número 96 34 37 67 96 34 37 67 si alguien quiere en cantidad también puede llamar si puede llamar nosotros nos encargamos de hacerlo y enviárselo muy bien y me dice que también la novedad aquí es que ustedes sirven en tragos si alguien quiere y quiere un trago como lo preparan prepárenlo me gustaría que lo preparamos a prepararlo aunque ahí está miren la preparación de un trago de gif y un trago de gif y ti para y cuenta con limón con sal y limón al estilo tequila también para aquellos que lo quieran al estilo tequila pero hay unos que solamente se lo toman así sin nada si a algunos no les gusta tomárselo con limón y sal entonces simplemente se los damos así es opcional ellos pueden elegir si se lo toman o no porque ahí está hace la de preparativos con la sal y el limón y ahí está el gif y tazo el gif y tazo para hacer ahí está ahí está la bebida ya la vamos a probar se la pueden echar si quieren también si la pueden echar el gif y te para las personas que vamos a seguir con las imágenes para las personas que nos están viendo y que no conocen esta cultura garífuna cultura garífuna en honduras esta es una bebida no alcohólica es decir no es para que la gente se emborrache es medicinal medicinal algunas personas lo utilizan para beber pero es 100% medicinal aquí está este es el gif que me he preparado vamos a tomarlo vamos a tratar y le vamos a pedir a nuestra entrevistada verdad en este caso porque andamos solo que nos haga ahí está nos haga toma de este gif y t que vamos a probar a continuación y comúnmente yo siempre tengo una botella en la casa en estos momentos no tengo vamos a tener que comprar una también y cada vez que tengamos algún malestar de gripe o respiratorio es interesante incluso incluso hay momentos en que el ánimo está decaído y nos tomamos uno de estos nos ayuda eso sí nos baja a veces un poquito de sueño lo dormimos y al levantar no estamos como nuevos renovados así como voy a estar yo después de este gif y tazo que vamos a tomar a continuación gracias amigos en las redes sociales saludos a todos desde honduras